Chicuelos, formación con la que hicimos rango 1 la semana pasada, formación que está sirviendo todavía, me va espectacular y puede ser un poco distinta, es guarra, se usan mucho las bandas, les puede ayudar para mejorar los resultados así que vamos a ver la formación, las tácticas y también las jugaditas para que se den una idea de cómo yo la uso porque también es importante su modo de uso bueno, comenzamos con 5-2-2-1 chicos, bueno esta es la única formación estas otras formaciones ya tienen tácticas de estas en el canal esta es la táctica distinta, solamente usé esta formación para todo el FUT Champions rango 1 con una sola formación, esta es la equilibrada si quieren remontar el partido les recomiendo poner presión constante con mínimo 80 de profundidad si van ganando el partido les recomiendo dentro del partido presionar la flechita para arriba y creo que es hacia la izquierda, pero deben pegarse a la banda sí, pegarse a la banda creo que es para que los extremos y los carrileros se abran bien a la banda si es que les ponen la presión mandar un pelotazo nomás y encontrarlo un poco más solos para recibir el balón y así quitarte la presión de encima un poco más fácil así que bueno, recomiendo eso en caso de ir ganando o en caso de ir perdiendo después es importante chicos tener los jugadores acorde a su estilo de juego o más que nada al estilo de juego de la formación tener centrales que obviamente sepan defender si tienes por ejemplo un lateral walker, un bambisaca, un teo hernández los puedes poner de centrales tranquilamente ya entonces al menos un lateral que tengas en la formación de la química debe ser buen central tenemos un carrilero por ejemplo como cuadrado carta por excelencia en este tipo de formaciones después el otro carrilero puede ser un carrilero defensivo porque la idea es que dejemos a uno defendiendo entonces puede ser cualquier carrilero o más que nada lateral que sepa defender bien, por ejemplo un teo hernández mismo puede ir aquí perfectamente pero el otro sí debe saber atacar, buena agilidad, buena velocidad aquí al menos un mediocampista chico debe saber atacar porque el delantero va a estar solo las bandas van a servir de apoyo en las contras pero el pase siempre lo van a dar al centro y aquí el delantero como va a estar solo necesita la ayuda de un mediocampista que entre a definir también así que al menos un mediocampista que tenga buena definición buen juego ofensivo las bandas obviamente que sean rápidos aquí en las bandas yo tenía creo que a Kiesa por acá Dembélé por acá, algo así y te sirve mucho Anthony también lo usé ese tipo de bandas son locura así que que sean rápidos, ágiles y ojalá que tengan skills, 5 skills para hacer las colas de vaca y todo eso para hacer mucho más fácil el encarar a los defensas y el delantero debe ser un delantero chico que también encare que tenga porque va a estar solo como digo debe saber al menos ganar en velocidad tener buen regate para sacarte un defensa de encima si es un delantero tronco yo creo que por ahí mejor acompañarlo con alguien de más cerca tal vez una 5-3-2 te puede servir mucho más pero un delantero así más ágil solo puede hacerlo así que un Mbappé por ejemplo es locura en cualquier formación igual pero es una carta que te sirve mucho si lo usas solo delantero único porque básicamente hace todo bien por sí solo bueno tácticas chicos bueno, instrucciones sale por los centros portero libero al portero si te mandan un pase filtrado el portero va a estar bien atento para salir defensas nada extremo izquierdo o carrilero mejor dicho carrilero izquierdo quedarse atrás al atacar este va a ser el carrilero por así decirlo que arma la línea de 4 entonces puede ser un carrilero más defensivo no importa si no ataca y el derecho le ponemos ataque equilibrado lo ideal es que el carrilero derecho o el izquierdo depende cuál subas tú sepa atacar muy bien y sepa básicamente que sea un extremo o sea lo puedes usar como el extremo que sobra por ejemplo en tu formación pum lo pones ahí ya no es necesario que tampoco sepa defender es un es un extremo básicamente que va subiendo atacar si es un carrilero que tipo cuadrado o que sepa defender mínimamente mejor aún pero no es del todo necesario medio campista que arse atrás los dos aquí manualmente uno va a subir al medio campista ya porque tampoco queremos que se arme un tumulto de jugadores arriba con el carrilero con los extremos el delantero el medio campista porque tampoco va a ser necesario que la formación esté bien compuesta y que tú mismo sepas cuándo hay que mover a los jugadores eso es importante ya después extremos no les tengo nada que hagan lo que estimen conveniente y delantero tampoco nada ya esta formación chicos vamos a mostrar la jugadita ahora la usamos de la siguiente manera vamos a ver aquí alguna jugada la jugada completa desde que robamos el balón aquí por ejemplo vean que tenemos tenemos armada ya la formación aquí con Renato Sánchez quit en el medio campo arriba el extremo que creo que es Kiesa por abajo tenemos a Riveri delantero Mbappé se arma la formación con los 3 de arriba básicamente se arma el ataque mejor dicho con los 3 de arriba tienes que poner mucha atención a las bandas aquí porque genera mucha ventaja deben ser por supuesto bandas que corran a mi Riveri me encanta porque con la skill genera mucho también ven y aquí con los 3 de arriba básicamente no necesitamos más si quieres un jugador extra puedes ponerle al medio campista que suba a atacar o a los carrileros a los dos pero esta es una formación para correr por banda y después dar el paso al lado básicamente para eso sirve después aquí robamos el balón de nuevo nos vamos con Riveri solo ven puro correr este juego es horrible es horrible pero bueno es lo que tiene y aquí lo hacemos muy bien vamos a retroceder un poquito aquí lo hacemos bien ¿por qué? porque control Mbappé llega Kiesa por arriba aquí le podemos pegar por supuesto pero notamos que viene el medio campista que ataca que no es necesariamente el medio campista que le ponemos que ataque es el medio campista que sabe atacar y si sabe atacar y tiene buen posicionamiento se ofrece para la jugada como quiz que es una carta amigos que me encanta para este tipo de trabajo así la carta por sí sola básicamente es la que te hizo el gol aquí más que la instrucción de nuevo recuperamos vamos por la banda aquí lo importante chico es darle importancia al medio campista darle importancia a tú no que la formación se lo dé aquí por ejemplo necesitamos que alguien esté un poquito más al centro porque Mbappé salió de la posición entonces lo que hacemos voy a bajar un poco la cámara para que vean igual los botones que presiono entonces aquí lo que hacemos aquí es que presionamos el L1 a ver si lo puedo poner justo cuando lo hacemos bueno casi último intento ahí presionamos el L1 mirando a Kuit ya para desmarcarlo entonces aquí devolvemos y ya Kuit se queda solo para para definir a portería chico entonces como ven se abre mucho el espacio porque Mbappé baja los defensas quedan bailando y el mediocampista cuando pasa es muy difícil defender esto entonces me gusta mucho porque las bandas como están abiertas abren a la defensa de los rivales me gusta mucho eso ahora en situaciones defensivas hay que tener cuidado también ahora voy a mostrar jugaditas de situaciones defensivas aquí de nuevo atacamos miramos muy bien donde están las bandas aquí cancelamos un pase después aquí llega Cuadrado que es el carrilero que sube hacemos un centro y aquí bueno no se concretó la jugada porque los jugadores estaban agarrándose a besos pero aquí lo importante chico es notar que el carrilero también cumple una función fundamental cuando necesitas un apoyo extra porque aquí por ejemplo el extremo se fue a por uvas amigos se fue a por uvas pero te queda la segunda chance que es el carrilero que forma parte también de ser extremo en caso de que el otro esté perdido ¿cierto? y aquí básicamente cuadrado hace el extremo entonces este centro lo hago con mandando el centro normal con el botón que ustedes centran y después presionándolo de nuevo es como hacer un tiro raso de antaño ya es un centro raso centro raso presiona el de central con la barra de potencia que quieras y después de nuevo lo presionas antes de que mande el centro antes de que mande el centro no es como el time finishing tiene que ser antes ¿ya? y o puede ser dos veces el de centro nomás también para que vaya ajustadito y manda el centro de esta manera o bueno básicamente manda un pase raso como si fuera un centro ¿ya? es muy efectivo para hacer en este tipo de jugadas cuando está como en la línea el jugador que quiere es darle el pase esos pases son espectaculares porque como lo manda haciendo un centro lo manda con el efecto así como con la comba para que el defensa no la pille no la no la intercepte entonces me gusta mucho mandar este tipo de pasecitos y aquí bueno en la mug chicos básicamente ustedes están viendo aquí otra jugadita armada desde desde el fondo sacamos aquí el balón aquí tuvimos suerte igual porque el rival nos defendió bien pero bueno aquí lo mismo nos vamos con el extremo damos pases para allá para acá y aquí al mediocampista hacemos que suba y básicamente armamos la jugada haciendo que el mediocampista sea protagonista cuidado cuidado chicos cuidado con esto esto es importante jugadita en donde salió todo mal que chicos si a ustedes les sale mal la jugada o hay goles que ustedes dicen no sé jugar o sea te mete un gol el rival y tú dices no sé jugar no sé qué estoy haciendo bueno si revisan de nuevo los goles que le hacen se van a dar cuenta de los errores que cometen y van a mejorar porque si tú sabes lo mal que haces lo puedes mejorar si tienes una idea mínima de lo que hacen mal lo puedes mejorar si no revisas los goles que te hacen al final nunca vas a saber qué es lo que estás haciendo mal o vas a pensar que es la formación o vas a pensar que es el juego pero siempre uno es el que la caga así que cuidado con esto por ejemplo situación defensiva aquí lo que hacemos mal sacar al central es verdad que estamos defendiendo con 5 es verdad pero si ya sacas al central perdemos la ventaja de los 5 defensas entonces al final es como jugar con 4 defensas y vas a quedar en pelota porque al final los 4 defensas te dejan en pelota de vez en cuando si dejas a los centrales tranquilos con esta formación es complicado que te metan goles es complicado pero aquí sacamos al central básicamente ya lo sacamos de extremo amigo y aquí quedamos defendiendo con 4 y el carrilero ojo cuidado lo hacemos que defienda con con el R1 y lo sacamos más de la posición todavía y aquí cuadrado ya se queda pasado después ahora tenemos que agarrar al otro central para para defender aquí este que va corriendo que aquí lo hacemos mal realmente ya esperamos igual no lo hacemos mal después puta Tomori o Bambisaka creo se va al carajo y aquí ya chicos quedamos en pelota entonces básicamente si no sacábamos al central acá aquí si por ejemplo íbamos con no sé seguíamos con Kiesa en esa jugada imagínate que seguíamos con Kiesa y en vez de marcar al central o al carrilero seguíamos con el extremo marcando y dejamos a los a los defensores tranquilitos ahí la jugada no sería lo mismo ya así que tengan cuidado chicos porque aquí ya después de esto se le armó la jugada al rival entonces ahí básicamente es para que tengan la la ventaja de los cinco defensores no tocar tanto a los defensas sobre todo si están en el medio campo no es necesario chicos no es necesario tocar a los defensas en el medio campo cuando están los delanteros todavía por detrás de la línea de de tu defensa y aquí otra vez chicos esto es un detalle importante perdemos el balón y hacemos el fuera de juego cuando tu defensa está muy abierta entonces los jugadores se van a adelantar pero no van a no se van a cerrar porque hiciste lo fuera de juego entonces ojo cuidado con esto chicos aquí haciendo el fuera de juego la defensa toda abierta los jugadores van para adelante y dejan toda la autopista por acá en el centro eso no hay que hacerlo y algo que yo hago mucho porque puta el fuera de juego quiero defender rápido la jugada el fuera de juego para que el equipo se vaya para arriba y el rival tenga menos chance de mandar un pase filtrado y al final siempre por la ansiedad o por por apurado me pasan esas cosas y la termino cagando así que cuidado con eso chicos lo más importante es no mover tanto a la línea defensiva que estén los 5 ahí nomás y es muy complicado que les marquen goles chicos ahí está formación para para probar cositas distintas por ahí es una formación guarra obviamente pero también es divertida tiene los suyos tiene su truco si si tiene habilidad para hacer funcionar al medio campista que sube atacar también tiene su truco así que ahí está chicos espero que les haya servido me pueden dejar en los comentarios igual que formaciones les sirven a ustedes que otras formaciones creen que creen que pueda probar así que está espero que les haya ayudado y gustado